Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos una sesión especial en la cual tenemos a una invitada, Fátima Al-Yuhu Moham, que es una antigua amiga del taller que ha participado en varias sesiones a lo largo de los años en el taller, puesto que la perspectiva que nos aporta es muy interesante porque nos habla de África, que es como la gran desconocida. La tenemos muy cerca, pero no la conocemos bien. Y ella es graduada con premio extraordinario en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesora colaboradora honorífica en el Departamento de Derecho Constitucional de la misma universidad y actual investigadora predoctoral con la tesis sobre los sistemas regionales de protección de los derechos humanos en África, una aproximación comparada. Pues sí. Pues agradeciéndole que sea la ponente en el día de hoy, le cedo la palabra a Fátima. Bueno, muchísimas gracias, Óscar. La verdad que es un placer de nuevo compartir con todos vosotros una nueva sesión aquí. Buenos días a todos. Agradezco mucho, como digo, la oportunidad que me ha brindado Óscar de nuevo de poder compartir temas que voy estudiando en relación a la tesis que estoy en este momento trabajando. Mi tesis versa sobre la carta africana de derechos humanos y de los pueblos. Y a raíz del estudio de la carta, pues me surgen diferentes temas que me gusta mucho compartir en el taller. Esta es la tercera vez que participo, ya llevo tres años consecutivos. En las dos sesiones anteriores, bueno, en la primera de ellas, hace dos años, estuve hablando sobre la universalidad y el relativismo de los derechos humanos de las mujeres en el mundo árabe islámico. Y el año pasado estuvimos acercándonos al protocolo, un protocolo adicional a la carta africana, es el protocolo sobre los derechos de la mujer en África. Y en las dos anteriores sesiones, la verdad que tuve una experiencia muy buena en el taller porque vuestros comentarios, preguntas e inquietudes, pues me permiten mejorar y enriquecer el estudio. En esta ocasión, pues he compartido con vosotros un documento donde he ido recopilando información sobre el tema que hoy vamos a tratar, que es la implementación y el cumplimiento de los derechos contenidos en la carta africana. Como digo, bueno, una vez que yo en mi estudio conozco las disposiciones sustantivas de la carta, la carta africana, yo sé que es una gran desconocida, la carta africana de los derechos humanos en los pueblos, para mí también era desconocida hace cuatro años. Es el principal instrumento del sistema regional africano, su equivalente en el sistema europeo sería el convenio europeo de derechos humanos y en el sistema interamericano sería la convención y la declaración americana de derechos humanos. Como digo, una vez que conocemos las disposiciones de la carta africana, es necesario examinar su aplicación práctica, su aplicación real y práctica y el grado de cumplimiento por parte de los Estados, no africanos. Se hace necesario saber si estos Estados africanos se atienen a las normas y deberes prescritos por la carta y si las instituciones encargadas de la promoción y protección de estos derechos y deberes desempeñan efectivamente sus funciones. En este caso, en el sistema africano tenemos a la comisión africana como institución principal de promoción y protección de los derechos. En el sistema, para que hagamos un paralelo, en el sistema europeo sería el Tribunal de Productos y Humanos y en el sistema interamericano sería la comisión y la corte interamericana, el equivalente. Para examinar el cumplimiento de la carta, vamos a tener en cuenta dos tipos de informes. En primer lugar, los que elaboran los Estados cada dos años y las observaciones finales que realiza la comisión africana, como digo, que es el logonado de supervisión y promoción. En primer lugar, las observaciones que hace esa comisión a esos informes estatales que presentan los Estados cada dos años. Como digo, en primer lugar, examinaremos los informes que elaboran los Estados y las observaciones finales intercambiadas entre la comisión y los Estados, dado que el artículo 62 de la carta africana obliga a los Estados a presentar cada dos años un informe sobre todas aquellas medidas legislativas o de otro tipo, administrativas, etc., que se hayan adoptado con el fin de hacer efectivos los derechos consagrados en la carta africana. Mientras que esas son las observaciones finales, como acabo de mencionar, son las evaluaciones que hace esta comisión africana sobre la implementación del tratado, en este caso de la carta, por un Estado determinado. En segundo lugar, también quiero hoy analizar con vosotros los comunicados e informes de relatores especiales y de ONGs que trabajan a pie de campo en colaboración con la comisión. Estos documentos son muy importantes y necesarios, dada la probabilidad que existe de que los Estados exageren, por así decirlo, en el cumplimiento de sus informes estatales, cuando presentan sus informes, que haya como un punto demasiado positivo en el cumplimiento. Empezando con el primer bloque, vamos a analizar el cumplimiento, como digo, de las disposiciones de la carta a través de los informes estatales y observaciones finales de la comisión. El examen de estos informes es el núcleo central del mandato de promoción de la comisión. Esto se debe a que ofrece a la comisión africana un medio directo para entablar un diálogo formal y constructivo sobre la implementación de los derechos humanos y una vía para hacer necesarias propuestas de reforma. Sin embargo, lamentablemente, este monitoreo no se traduce en el sistema regional africano en la capacidad de cambiar el comportamiento de un Estado infractor, dado que la comisión carece de poder coercitivo. Si bien los Estados generalmente intentan únicamente resaltar sus logros en los informes estatales, la comisión en sus propios comentarios, las asesoraciones, aunque reconozca cualquier desarrollo positivo, también llama la atención de los Estados sobre las vulneraciones y estas fallas importantes en su cumplimiento. Por otro lado, es importante señalar también que la carta africana, además de exigir a los Estados que protejan los derechos humanos, también les encomienda la tarea de promover el conocimiento y la aceptación de los mismos. Idealmente es a través de estos informes estatales en los que la comisión puede comenzar a medir la eficacia con la que se promueven estos derechos y hacer recomendaciones adicionales sobre cómo se pueden cumplir mejor las obligaciones promocionales y de otro tipo que tienen los Estados. Además, los informes estatales y las asesoraciones finales crean una evaluación más completa de la situación individual de cada país africano. Y esto se consigue dado que se abordan la mayoría de las áreas y secciones relevantes de la Carta africana y sus protocolos adjuntos, lo que permite determinar si existe un equilibrio en el tratamiento de las diferentes categorías de derechos o si se presta más atención a unos derechos a expensas de otros. A la hora de analizar el contenido de los informes estatales, en este pequeño estudio que he realizado, he tratado de centrar los datos en diferentes subregiones del continente, con el objetivo de asegurar una dispersión geográfica y evitar la posibilidad de concentrar en análisis en una sola zona del continente. Los países que he seleccionado son Nigeria, Camerún, Sudán, Uganda y Malawi. Nigeria, porque con una población de más de 200 millones de habitantes, es con diferencia el estado más poblado de África. En el caso de Camerún, es el único estado centroafricano con informes estatales completos y actualizados en el sitio web de la Comisión Africana. Esto nos permite trabajar con documentos muy, muy actuales. Y además, tiene más de 23 millones de habitantes y es el tercer estado más poblado de la subregión. Sudán es un país que me parece muy interesante de observar y de analizar debido a los problemas tan graves de derechos humanos que tiene actualmente debido a su crisis e inestabilidad política que le está afectando. Uganda y Malawi, al igual que Camerún, tienen los informes estatales más recientes en el momento de esta investigación en el sitio web de la Comisión Africana. Si bien, como digo, la atención se va a centrar en estos SES, también se tiene en cuenta la fuente de otros países como Kenia, el Congo, Sudáfrica y Libio. El análisis de los informes estatales lo he subdividido en derechos civiles y políticos, derechos socioeconómicos y derechos de los pueblos. Así es como está dividido también en la Carta Africana y así es como he querido dividir estos derechos con énfasis en las violaciones más recurrentes. También he prestado atención, por supuesto, a los derechos de las mujeres, que me tocan muy de cerca, y tal y como se contempla en el protocolo original de la Carta Africana, el protocolo de Maputo, que es sobre el que estuve hablando en la sesión del taller del curso pasado. Bien, empezando con la primera categoría de derechos, los derechos civiles y políticos, he centrado el examen en los informes estatales y las observaciones finales que destacan los siguientes derechos. El derecho al respeto a la vida y a la integridad de la persona, el derecho a no ser torturado y el derecho a un juicio justo. Respecto al derecho a la vida y a la integridad personal, reconocido en el artículo 4 de la Carta Africana, bueno, en las observaciones finales de la Comisión destacan casos de ejecuciones extrajudiciales, mantenimiento de la pena, de muerte y detenciones arbitrarias. En relación con esto último, la Comisión ha sostenido que los arrestos y las detenciones podrían constituir en sí mismas una violación del derecho a la vida, aun cuando no hubiera una pérdida real de la misma. Sobre la pena de muerte, la Carta no prohíbe expresamente su práctica, aunque, como vamos a ver a continuación, la Comisión ha presionado constantemente para su eliminación. En las observaciones finales, sobre un informe en el Estado de Nigeria en el año 2014, la Comisión expresó su preocupación por los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. Estas alarmas aumentaron después del incremento de denuncias contra el gobierno nigeriano en su lucha contra el grupo Boko Haram. En noviembre del 2016, Amnistía Internacional también comunicó que más de 150 personas murieron en una brutal represión del gobierno contra miembros de un movimiento secesionista, el pueblo indígena de Biafra, y ese mismo año una investigación judicial concluyó también que las tropas nigerianas deberían ser procesadas por el asesinato en 2015 de 349 musulmanes chiitas en la ciudad norteña de Italia. La Comisión en sus observaciones ordenó a Nigeria que debía promulgar una ley que tipificara el delito de tortura y designara una comisión para investigar y hacer públicos los resultados de todas las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzas. Nigeria, por su parte, respondió a las consultas de la Comisión sobre Boko Haram en su informe en 2018, reconociendo que los registros oficiales mostraban que había más de 100.000 personas muertas como resultado de la insurgencia de Boko Haram, mientras que 2,1 millones habían sido desplazadas. Informó también que el Gobierno había asegurado la liberación de 103 estudiantes secuestradas y el reasentamiento de más de 2 millones de desplazados. El informe va más allá al afirmar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos del país inauguró un diálogo con las Fuerzas Armadas con el objetivo de promover la confidenciación y garantizar la resolución rápida de las denuncias de violaciones contra el ejército nigeriano. Otro estado que también genera muchísima preocupación a la Comisión Africana es Malawi. En su informe del 2014, el Gobierno admitió haber experimentado dificultades para frenar la muerte arbitraria de ciudadanos, especialmente durante manifestaciones. Citó el ejemplo de unos hechos ocurridos en 2011, donde fallecieron 20 personas en una manifestación, 19 de las cuales murieron por herida de bala y una de ellas murió asfixiada por inhalación de gas lacrimógeno. Respecto a la pena de muerte, que también está relacionada con este derecho, existe una violación casi generalizada en todos los estados analizados. Las observaciones de la Comisión han instado a Uganda, Nigeria y Sudán a aplicar moratoria sobre la pena de muerte con miras a su abolición. En el caso de Camerún, aún todavía el caso es mucho más difícil. Se señaló que el país mantuvo la pena de muerte a pesar de una moratoria de facto vigente desde 1997. En sus informes, los estados generalmente expresan su desacuerdo con la postura de la Comisión sobre la pena de muerte, aunque mantienen la esperanza de una posible reforma futura. Por ejemplo, Uganda reiteró su disposición constitucional que permite esta práctica, pero llamó la atención de la Comisión sobre un fallo de su Tribunal Supremo en 2009 que confirmó el argumento de que no era razonable mantener a un preso en el corredor de la muerte durante más de tres años, después de lo cual la pena debería ser conmutada por cadena perpetua. Afirmó que hasta abril de 2013 se había conmutado la pena de 224 reclusos en el corredor de la muerte por cadena perpetua. En su respuesta a la Comisión, Nigeria simplemente mantuvo la constitucionalidad de la pena de muerte y señaló que esta posición había sido confirmada por el Tribunal Supremo nigeriano. Del mismo modo, Sudán, en desacuerdo con la Comisión, sostuvo que la pena de muerte se aplicará en el caso de delitos muy graves de conformidad con la ley. Debe señalarse que la propia Carta no prohíbe expresamente la pena de muerte, siendo la única fuerza impulsora las resoluciones adoptadas, como digo, tanto por la Comisión Africana como por las Naciones Unidas. Sin embargo, la Comisión Africana ha ido un paso más allá al adoptar en 2015 un proyecto de protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la abolición de la pena de muerte en África, que posteriormente se presentó ante la Unión Africana. Actualmente este proyecto todavía está en stand-by. Es necesario todavía todos esos trámites de adopción y ratificación que todavía no se han cumplido para formar parte de la Carta Africana. En cualquier caso, cabe señalarse de manera positiva que son más los países que han abolido o iniciado una moratoria de la pena de muerte que los que no lo han hecho. Desde el 2019, 42 de los 55 países africanos han abolido o emitido una moratoria sobre esta práctica. En segundo lugar, en esta misma categoría de derechos civiles y políticos, tenemos la protección contra la tortura y el tratamiento cruel, inhumano y degradante, reconoció en el artículo 5 de la Carta Africana, este derecho ocupa un lugar destacado tanto en los informes estatales como en las observaciones finales de la Comisión. Las violaciones suelen adoptar la forma de tortura policial de los sospechosos de delitos, hacinamiento en las prisiones y hostigamiento hacia los detenidos. Por ejemplo, la Comisión Africana llamó la atención sobre el uso de la tortura por parte de funcionarios nigerianos y sudaneses. Las duras condiciones carcelarias en Sudán y el hacinamiento en las cárceles de Camerún. En el caso de Sudán, la Comisión observó que no existía una ley que penalizara la tortura en el país. Más bien, al contrario, las leyes en Sudán prevén diferentes formas de castigo corporal, como la lapidación, la amputación y los latigazos. Estas formas de castigo crueles, inhumanas y degradantes se aplican de forma rutinaria contra mujeres, incluso en entornos marginados. La Comisión expresó su decepción por el aumento de la brutalidad policial en Uganda e instó al Gobierno a acelerar el proceso para la adopción de un proyecto de ley contra la tortura. En sus informes, los Estados han revelado las medidas legislativas y de otro tipo que han adoptado para hacer frente a estas prácticas. Por ejemplo, Uganda ha informado del inicio de medidas contra la tortura, incluida la aprobación de un proyecto de ley de prohibición y prevención de la tortura. De manera similar, Nigeria también ha promulgado una ley de lucha contra la tortura en 2017, en la que está tipificada como delito la tortura y cualesquiera otra que sean sus manifestaciones. Esto en cuanto a medidas legislativas. En cuanto a las medidas administrativas, el Gobierno de Nigeria ha informado que su Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba investigando casos de tortura y que previamente se había creado un comité para revisar las denuncias de este tipo en celdas policiales. De manera similar, también Uganda ha comunicado el establecimiento de una unidad de normas profesionales y una oficina de derechos humanos para atender las quejas sobre la conducta de los miembros de las fuerzas policiales. En línea similar, Malawi también ha creado una comisión independiente de quejas para investigar las denuncias de brutalidad, muerte o mala conducta a manos de la policía. Sin embargo, es necesario señalar que el Gobierno de Malawi ha puesto en duda su capacidad para hacer cumplir estas medidas debido a la falta de recursos. También se reconoció la falta de mecanismos adecuados para denunciar incidentes de presunta tortura, ya sea a manos de policía o autoridades penitenciarias. Y es en este punto donde es necesario observar que estos estados examinados a menudo no tienen la capacidad para implementar políticas de respeto hacia los derechos humanos. Esto es significativo porque muestra que la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Carta Africana no siempre es atribuible únicamente a factores dictatoriales o legislativos, debido a que la existencia de leyes o gobiernos democráticos puede no garantizar por sí solos la protección de los derechos cuando la autoridad está incapacitada por falta de financiación e infraestructura adecuada. En tercer lugar, tenemos el derecho a un juicio justo, regulado en el artículo 7 de la Carta Africana. Los informes estatales y las observaciones finales también destacan las violaciones del derecho a un juicio justo, especialmente el derecho a no ser juzgado dentro de un tiempo razonable por un juzgado o tribunal imparcial. Cabe señalar aquí que, como se indicó en el derecho anterior, la falta de implementación de este derecho no se debe únicamente a la falta de legislación apropiada, puesto que gran parte de los estados examinados en este trabajo cuentan con las disposiciones legales requeridas. Más bien, parte del problema reside en la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a la demanda de estos servicios. Por ejemplo, Malawi ha señalado que, a pesar de que sus disposiciones para procesar a los sospechosos ante los tribunales tienen un plazo de 48 horas, esto no siempre es factible, dada la falta de tribunales en algunas localidades y la baja proporción policía-ciudadano. Además, el sistema de justicia penal Malawi está tan colapsado que los casos, especialmente los de gravedad, como los homicidios, requieren de un largo periodo de tiempo para resolverse. Sin embargo, no siempre es así. Es decir, no siempre se disponen de leyes apropiadas para salvaguardar estos derechos. Un ejemplo evidente es la Ley de Seguridad Nacional de Sudán del 2010, la cual faculta a los agentes de seguridad para detener a los sospechosos durante un periodo de hasta cuatro meses y medio sin revisión judicial previa a la presentación de cargos. La Comisión señaló que esta ley, la Ley de Sudán, ha sido utilizada para justificar diversas violaciones de los derechos humanos como detenciones en régimen de incomunicación y urgió al gobierno sudanés a eliminar los artículos que contravienen las libertades fundamentales. La segunda categoría de derechos que vamos a estudiar aquí son los derechos socioeconómicos. Nos centramos en derechos socioeconómicos individuales, derecho a la salud, derecho a la educación, son los más destacados en los informes estatales, luego a continuación veremos también los derechos socioeconómicos colectivos, nosotros los hemos denominado derechos de los pueblos, igual que lo hace la Carta Africana, y en cuanto terminemos esta categoría seguimos con los derechos de los pueblos. Respecto a derechos socioeconómicos individuales, como digo, derecho a la salud y derecho a la educación, artículos 16 y 17 de la Carta Africana, respecto al derecho a la salud, todos los informes estatales abordan extensamente este tema, resaltando como principales desafíos la alta incidencia y las tasas elevadas de mortalidad relacionadas con la malaria y el VIH, así como la escasez de acceso a servicios de salud básicos. Los informes estatales detallan las acciones tomadas por los gobiernos para enfrentar estos desafíos y mejorar su impacto negativo. Por ejemplo, Uganda informó que el gobierno ha destinado aproximadamente 43 dólares por persona en salud, es más o menos lo que destinan todos los estados africanos examinados en este trabajo. Estos datos son importantes para futuras discusiones sobre el papel de la economía y la infraestructura en la implementación de estas normativas. Además, Uganda, como digo, ha anunciado la expansión del número de centros de salud y profesionales mediante la construcción de nuevos centros regionales con servicios de salud mental. Por otro lado, Sudán resaltó las características de su plan de seguro de salud del país que cubre a empleados estatales del sector privado y jubilados y bajo este esquema, pues médicos, los médicos y los gastos de salud de sus beneficiarios y familias están cubiertos. A pesar de los esfuerzos realizados, los informes señalan un deficiente estado de salud en estos estados, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la malaria que continúa siendo la principal causa de muerte en el continente africano seguida por el VIH-Sida. Camerún, por su parte, informó sobre una distribución desigual del personal sanitario en todo el país, así como un acceso diferente a la atención médica de calidad entre las zonas urbanas y rurales. Al detallar el alcance de su atención médica gratuita, Camerún indicó que se aplica a ciertas enfermedades y grupos específicos. A raíz de esto, nos surge la pregunta en relación a si la cobertura médica gratuita limitada de Camerún está cumpliendo adecuadamente con la obligación, conforme a la Carta Africana del artículo 16. Es decir, es importante recordar que este artículo 16 reconoce el derecho de todo individuo y no solo de unos pocos a gozar del mejor estado posible de salud física y mental. La comisión interpreta esta disposición como un llamado a los estados para que tomen todas aquellas medidas concretas y específicas utilizando al máximo los recursos disponibles con el fin de asegurar la plena realización de este derecho. Con esta interpretación en mente, es posible argumentar que la oferta limitada de servicios médicos por parte de Camerún constituiría pasos concretos y específicos y esto podría cumplir también con el requisito de maximizar los recursos disponibles del Estado, especialmente si se demuestra que el país no puede extender tales servicios a otros grupos de edad y niveles de necesidad. Pero la parte desafiante o la parte problemática reside en la interpretación final de la comisión sobre garantizar la plena realización de este derecho. En este sentido, se puede argumentar que Camerún cumple con su deber de proporcionar atención médica siempre que haya aprovechado al máximo sus recursos disponibles, siendo esta una evaluación que corresponde en última instancia a la autoridad judicial competente. Sin embargo, la cuestión fundamental, como digo, en este contexto es si se puede considerar que un Estado como Camerún ha cumplido con su responsabilidad de proteger la salud de acuerdo con el estipulado de la carta. Esto se plantea en vista de que el país ha dirigido sus recursos disponibles para proteger a una parte minoritaria de la población, mientras que a la mayoría de la población se le niega este amparo. El Estado debe ofrecer protección a una parte significativa o mayoría de su población, teniendo en cuenta, por supuesto, los recursos disponibles que tiene. Cuando la mayoría de la población carece de protección, se puede estimar que el Estado ha incumplido su deber, independientemente de si cuenta o no con los recursos disponibles. Este enfoque, por supuesto, plantea un desafío considerable para los Estados que carecen de los recursos necesarios para garantizar adecuadamente estos derechos. Sin embargo, es fundamental obtener una evaluación precisa y completa de la protección de los derechos. La escasez de recursos tiene que ser vista como un obstáculo para la implementación de los derechos y no como el único criterio para evaluar el cumplimiento. En conclusión, los países analizados, considerando sus cifras de mortalidad por malaria y VIH y la carencia general de acceso a atención médica adecuada, deben ser evaluados por haber incumplido con sus responsabilidades en el marco del derecho a la salud, independientemente de la cantidad de recursos disponibles que tengan. Es importante destacar que, al igual que en otras vulneraciones, las creencias culturales y religiosas también pueden afectar al ejercicio del derecho a la salud. Por ejemplo, en el caso de Sudán, informó que algunos padres se negaban a vacunar a sus hijos contra el sarampión debido a creencias religiosas, lo que resultó en su condena y multa por no proporcionar cuidado necesario a sus hijos. Del mismo modo, la comisión expresó la preocupación por leyes nigerianas que criminalizan las uniones homosexuales, ya que podrían llevar a esta comunidad vulnerable, al VIH-Sida, a la clandestinidad, dificultando así la lucha contra esta enfermedad. Por ello, recomendó la revisión de la legislación y exhortó a Nigeria a proteger a las minorías sexuales. Esta acción es muy valiente por parte de la comisión africana, especialmente considerando en el continente en el que nos encontramos. Más que el tema de la pena capital que acabamos de ver, la legalización de las uniones homosexuales parece ser una línea roja que en Nigeria ni casi ningún Estado africano está dispuesto a cruzar. Respecto al segundo derecho socioeconómico e individual que vamos a ver, es el derecho a la educación, regulado en el artículo 17 de la Carta Africana. La carta no detalla específicamente el contenido de este derecho, establece simplemente que toda persona tiene derecho a la educación. Sin embargo, a partir de las cuestiones planteadas tanto por la comisión como por los Estados, se pueden deducir algunos de los aspectos y obligaciones cubiertos por este derecho. Uno de ellos es el acceso a la educación primaria obligatoria. La comisión ha instado de manera constante a los Estados a garantizar la educación primaria obligatoria con una atención especial a las niñas. La mayoría de los Estados han implementado programas de educación primaria gratuita en general, aunque la calidad y la sostenibilidad de estos programas han ido a se cuestionan debido a la limitación de los recursos disponibles. Uganda, por ejemplo, informó de un aumento del acceso a la educación primaria gratuita de casi un 180%, pasando de 3,1 millones de alumnos en 1996 a aproximadamente 8,7 millones en 2010 y luego a 9,2 millones en 2002. Nigeria y Malawi también comunicaron la implementación de la educación primaria gratuita en sus respectivos países. Además, se han realizado esfuerzos significativos para ampliar la educación gratuita más allá del nivel primario. Por ejemplo, Uganda ha anunciado la aplicación de un programa de educación secundaria universal que proporciona la matrícula a al menos 4 niños por familia que asisten a estudios secundarios y Malawi cuenta con una educación universitaria altamente subvencionada. A pesar de esos avances positivos, la situación actual en cuanto a la educación sigue siendo similar a los derechos discutidos anteriormente. Uganda ha señalado que a pesar de esos altos índices de matriculación escolar, las tasas de alfabetización especialmente entre las niñas que son las que más llaman atención siguen siendo bajas debido a presiones sociales, económicas y culturales y en Nigeria solamente alrededor del 44% de los niños en edad escolar a partir de los 6 años asisten a la escuela, asisten al primer grado, al primer nivel. La disparidad también entre norte y sur es muy evidente, entre los estados es muy evidente, con una tasa de matriculación de hasta el 92% en el suroeste y un solo un 48% en el noroeste, lo que sugiere una conexión entre la asistencia y otros factores como la cultura y la pobreza. La situación económica también es un indicador muy relevante. La tasa de asistencia a la escuela primaria para los niños en hogares ricos, por así decirlo, fue del 94% en comparación con el 34% en los hogares más pobres y la posición de los estados respecto al estatus de los derechos socioeconómicos, particularmente en términos de su exigibilidad, no queda clara según los informes estatales. Sin embargo, es verdad que positivamente podemos decir que prevalece una perspectiva que tiende hacia la realización progresiva de los niños. La tercera categoría de derechos a analizar son los derechos de los pueblos, derechos socioeconómicos colectivos. Es importante también no olvidar que África se caracteriza por su diversidad étnica y las significativas disparidades culturales presentes en varios de sus países. Por lo tanto, es crucial proteger a todos los pueblos, especialmente a las poblaciones indígenas, que podrían estar en el riesgo de ser oprimidas por otros grupos más dominantes. La Comisión emitió observaciones sobre este conjunto de derechos para tres de los cinco países examinados, para Camerún, para Uganda y para Nigeria. Estas observaciones de la Comisión analizan el derecho a la libre disposición de las riquezas y los recursos naturales, el derecho al desarrollo económico, social y cultural y el derecho a un medioambiente satisfactorio. Respecto a los primeros de los derechos, el derecho a la libre disposición de las riquezas, los recursos naturales y el derecho al desarrollo económico, social y cultural, ambos están regulados en los artículos 21 y 22 de la Carta Africana. La Comisión señaló graves violaciones de este derecho en Camerún, criticando el retraso en la finalización del estudio sobre la identificación de las comunidades indígenas y la falta de acciones concretas para promulgar una ley sobre las poblaciones nativas. En sus recomendaciones, la Comisión ha instado a Camerún a promulgar con la participación de estos pueblos, por supuesto, una ley específica que reconocieran los derechos de propiedad sobre sus tierras, una directriz que ya había sido, además, emitida previamente tanto por la Comisión en su observación en 2010 como por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial. Asimismo, se ha recomendado permitir a las poblaciones indígenas una participación efectiva en todas las reformas legislativas y políticas futuras que puedan afectarles a sus derechos, por supuesto, así como la adopción de un sistema de incorporación de graduados universitarios de comunidades indígenas para facilitar así su participación en instancias de decisión. En su informe, Camerún ha contestado haber iniciado discusiones sobre la identificación de las poblaciones indígenas en el país y haber tomado medidas para garantizar su inclusión socioeconómica. Según su declaración, esto se ha logrado mediante la formación profesional y la consideración de los intereses de las poblaciones indígenas en la política forestal y los proyectos hidroeléctricos que se están llevando acá. En el caso de Uganda, la Comisión señaló la necesidad de establecer leyes que salvaguarden los derechos sobre la tierra y los recursos naturales de las poblaciones indígenas. Según la Comisión, medidas legislativas como la ley forestal de Uganda no han tenido en cuenta adecuadamente los derechos de estos grupos. En términos generales, las poblaciones indígenas no están ni por asomo plenamente informadas ni participan de manera efectiva en los procesos de toma y decisiones que los hagan directamente como esas reformas de leyes sobre tierras y bosques. Otras áreas de preocupación para la Comisión relacionadas con estas poblaciones son la expansión de la agricultura en las industrias extractivas, la carencia de un marco legal adecuado para eliminar la discriminación y la marginación de las poblaciones indígenas y la falta de escuelas y centros de salud cercanos a estas comunidades, lo que limita su acceso a servicios sociales básicos. En respuesta a la recomendación de la Comisión de establecer leyes que protejan los derechos sobre la tierra y los recursos naturales de las poblaciones indígenas, Uganda ha mencionado que su artículo 244 de su actual Constitución contempla la promulgación de legislación por parte del Parlamento para regular la explotación de minerales y la distribución de regalos. Pero a pesar de que Uganda ha aprobado dos leyes sobre exploración, refinamiento y procesamiento de gas, se han olvidado, el Parlamento de Uganda ha olvidado adoptar un proyecto de ley de finanzas, de finanzas públicas que permita el pago de las regalías a estos territorios. Así que se ve que hay una gran desventaja. En segundo lugar, el segundo derecho que vamos a examinar es el derecho a un mediamente satisfactorio del artículo 24 de la Carta Africana, Nigeria ha sido el estado de los cinco que tenemos que examinamos el que más críticas se ha llevado de la Comisión, principalmente debido a la degradación ambiental y los daños causados por la exploración y extracción del petróleo a gran escala, como es en el caso del pueblo Ogoni, es un caso muy sonado, muy conocido, de explotación ambiental perpetrada por la compañía petrolera Shell en las minas del pueblo. En su evaluación, la Comisión instó a Nigeria a tomar todas las medidas en desáreas para garantizar que las empresas de la industria extractiva cumplieran con los rigurosos estándares de derechos humanos establecidos en la Carta. Esto incluye, por ejemplo, revocar las licencias de aquellas empresas que no cumplan con estos estándares. En respuesta a la recomendación de la Comisión sobre la degradación ambiental, el gobierno de Nigeria ha afirmado crear una iniciativa que tiene como misión promover el debido proceso, la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias extractivas. Sin embargo, el informe ha señalado que la falta de una mayor voluntad política y la necesidad de desarrollar las capacidades del personal eran desafíos que debían abordarse antes de que esta iniciativa pudiese desempeñarse de manera creída. En cuarto lugar, en la categoría tenemos la categoría de derechos de las mujeres. Es importante recordar que se adoptó un protocolo adicional a la Carta Africana conocido como Protocolo de Maputo para fortalecer la protección de los derechos de la mujer en el continente africano. En este sentido, la Comisión ha comenzado a llamar la atención de los Estados miembros sobre la violación y de estos derechos. Sin embargo, es relevante señalar aquí que a diferencia de la Carta, el protocolo, como ya dije el año pasado en la otra sesión, el protocolo lamentablemente no ha sido ratificado de manera casi unánime. Hasta la fecha, en este año, 2024, solo 42 de los 54 Estados lo han ratificado. Entre los cinco Estados que hemos examinado, Sudán no ha ratificado el protocolo de Maputo, lo que plantea la interrogante sobre si este país puede ser evaluado o no conforme a las disposiciones del protocolo. Aunque lo habitual sería que Sudán no estuviera legalmente obligado por las disposiciones del protocolo al no haberlo ratificado, es muy importante entender que el protocolo tiene como objetivos fortalecer y consolidar derechos que ya están establecidos y reconocidos y garantizados en la carta. Por lo tanto, la comisión ha centrado su atención en resaltar también las presuntas violaciones de Sudán a pesar de que no ha ratificado el protocolo. Los principales temas que se discuten bajo esta lente, bajo esta categoría de derechos es la violencia contra la mujer, por supuesto, la escasa representación en el gobierno y la desigualdad matrimonial. Respecto a la violencia contra la mujer, desarrollada en el artículo 3, 4 y 5 del protocolo de Maputo, se manifiestan frecuentemente a través de agresiones domésticas o prácticas nocivas como la mutilación genital femenina. En cuanto a esta última Nigeria, informó que aproximadamente el 27% de las mujeres de entre 15 a 49 años habían sido víctimas de alguna forma de mutilación genital. Los resultados presentados variaron según las regiones geopolíticas. Un 48% de estas mujeres provenían del suroeste y solo el 3% del noreste del país. La distinción entre las regiones es relevante para resaltar el papel de la cultura y la religión en la prevalencia o reducción de esta práctica. Lamentablemente, estas situaciones son muy comunes en algunos países africanos y la Comisión señala su mayor incidencia en países como Sudán y Camerún. En relación con la violencia doméstica, Nigeria, Sudán, Camerún y Malawi son identificados tanto en los informes estatales como en las observaciones finales como países que no garantizan el derecho de la mujer a no ser víctimas de violencia. Sin duda, algunos casos están influenciados por las percepciones culturales sobre la superioridad del género masculino, especialmente en el contexto del matrimonio. En uno de sus informes, Nigeria detalló los resultados de una encuesta en la que el 48% de las mujeres sentía que sus esposos o parejas tenían derecho a golpearlas. Esta percepción de las víctimas muestra que los Estados miembros han fallado en su deber de crear conciencia y sensibilizar a las poblaciones locales sobre los derechos de las mujeres. Aunque se podría argumentar que la prevalencia de estas prácticas es una clara indicación de fracaso por parte de los Estados, es importante también señalar que estas situaciones han persistido a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Por ejemplo, en Sudán se ha creado una unidad especial dentro de su Consejo de Ministros dedicada a combatir la violencia contra mujeres y niñas. Y del mismo modo, en Malawi se han adoptado políticas y leyes destinadas a abordar algunos de los desafíos que afectan a la unidad familiar como la aprobación de una ley de prevención de la violencia doméstica y otras medidas legislativas. Asimismo, también Nigeria ha aprobado una ley de género en igualdad de oportunidades en 2015 que prohíbe la mutilación genital femenina y la violencia doméstica contra la mujer. Es importante no olvidar el impacto de la cultura local en la implementación de la Carta Africana, lo cual ha supuesto un gran desafío. En consonancia con esto, es necesario señalar en este contexto un claro conflicto entre el poder ejecutivo de los estados que han ratificado el protocolo de Maputo en la Carta Africana y el Senado que considera que algunas de las disposiciones son incompatibles con las creencias religiosas y las costumbres tradicionales. En segundo lugar, respecto a la desigualdad en el matrimonio regulado en el artículo 6 del protocolo de Maputo, se establece que los estados deben garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el matrimonio. Se requiere la adopción de medidas adecuadas para asegurar, entre otras cosas, el consentimiento libre y pleno de ambas partes antes de contraer matrimonio, por supuesto, una edad mínima de 18 años y el derecho de la mujer a poseer bienes a su nombre tanto durante como después del matrimonio. Los informes revelan que los matrimonios tempranos y forzados son frecuentes en los países examinados. En el caso de Camerún, la Comisión señaló la persistencia de matrimonios precoces y forzados entre niñas indígenas, lo que afecta especialmente a su salud reproductiva. Nigeria ha proporcionado estadísticas que indican que alrededor del 20% de las mujeres jóvenes de entre 15 a 19 años estaban casadas, con un 2% en áreas urbanas y un 18% en áreas rurales. Solo el 6% tenía educación secundaria, mientras que el 72% no había recibido educación alguna. El 18% de las mujeres se casaron antes de los 15 años, mientras que el 40% se casaron antes de los 18, sin cumplir ni siquiera el estándar mínimo establecido por el protocolo en la Carta Africana. Alrededor del 52% de las mujeres casadas de entre 15 a 19 años lo estaban con hombres de 10 años o más mayores que ellas y, por supuesto, en matrimonios polígamos. Los resultados mostraron notables diferencias entre las zonas norte y sur, así como entre áreas urbanas y rurales, lo que resalta la influencia, como estamos repitiendo, de las costumbres y niveles de alfabetización. Los informes indican que varios estados han implementado medidas para mejorar la protección de los derechos de las mujeres dentro del matrimonio. Por ejemplo, Uganda ha destacado su propuesta de la Ley de Matrimonio y Divo presentada en 2011. Este proyecto ha incluido el derecho a la propiedad de la mujer tanto durante como después del matrimonio. En el caso de Malawi también se ha observado que su Constitución consume disposiciones relacionadas con los derechos de la familia y el matrimonio. Sin embargo, el Estado ha reconocido de nuevo que enfrenta desafíos para garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades dentro del matrimonio debido a una discrepancia evidente entre la declaración de igualdad en la Constitución y la realidad en la relación entre hombres y mujeres. Esto se debe principalmente a prácticas culturales que favorecen a los hombres y a los niños respecto de las mujeres y las niñas. Para abordar algunos de estos desafíos el país ha realizado una revisión integral de las leyes sobre matrimonio y divorcio dando como resultado un proyecto de ley sobre el matrimonio y el divorcio y la aprobación de una ley de prevención de violencia doméstica para abordar los casos de violencia contra la mujer. En tercer lugar también nos preocupa la participación política de las mujeres regulada en el artículo 9 del protocolo. La comisión ha encomendado a los estados otra área crucial como es la representación y la participación política de las mujeres. El artículo 9 requiere que los estados tomen medidas positivas específicas para fomentar la gobernabilidad participativa y equitativa de las mujeres en la vida política. Los informes revelan resultados mixtos con algunos estados mostrando un nivel aceptable de participación y otros con desempeños deficientes en este ámbito. Por ejemplo, Uganda ha recibido muchos elogios por su representación en 30% de mujeres en el Parlamento. Desafortunadamente la situación de Camerón es diferente. En su informe en el 2004 el gobierno mostró una disminución constante en la proporción de mujeres parlamentarias desde el 14,5 en 1987 hasta el 5,5 en 1997 y ahora en 2008 que es el último dato que tenemos 13,89. A pesar de ello la comisión recomendó la promulgación de una ley de cuotas y la adopción de un porcentaje de al menos un 50% para las mujeres con el fin de aumentar su representación en la toma de decisiones. El gobierno de Camerón ha señalado avances hacia la igualdad de derechos aunque no se había alcanzado la cuota asignada del 50%. La propuesta de la comisión africana es muy ambiciosa considerando que según un informe del Banco Mundial del 2018 solo tres países en el mundo han alcanzado la cuota del 50% de representación femenina en el Parlamento Ruanda Bolivia y Cuba aunque ningún estado ha alcanzado la meta del 50% en África se toman medidas para aumentar la representación de las mujeres en el gobierno en Sudán se ha asignado el 25% de los escaños legislativos a mujeres y su representación ha aumentado del 7% al 25% en las elecciones del 2010 Nigeria y Malawi también han registrado aumentos en la representación femenina en el gobierno con nombramientos del 33% y el 22% con 85% respectivamente en Malawi 237 mujeres han competido en las elecciones generales de 2009 resultando elegidas 43 son datos muy positivos Camerún ha hecho una observación interesante en su informe al señalar que a pesar de que tiene un 30,6% de empleados públicos son mujeres estos puestos se concentran principalmente en los niveles más bajos de la jerarquía del servicio público curiosamente el informe establece que uno de los factores de esta distribución no equitativa era que los hombres no estaban dispuestos a asignar ciertos roles a las mujeres al igual que en algunos de los casos señalados anteriormente se puede detectar aquí también la influencia de las tendencias culturales y patriarcales en el ejercicio de implementación de este derecho a la participación política bien hasta aquí el análisis de los informes estatales y las observaciones finales de la comisión vamos al segundo bloque de análisis que es el análisis del cumplimiento de la carta africana a través de las declaraciones de las ONGs bien las declaraciones de las ONGs en este aspecto se centran principalmente en los derechos civiles y políticos especialmente la libertad de expresión la libertad de reunión y la libertad de reunión y asunción y el trato hacia los defensores de los derechos humanos y las ONGs esto no nos sorprende dado que las ONGs en las democracias principiantes como en estas que estamos viendo estos cinco estados que hemos examinado tienden a centrarse en los derechos civiles y políticos más básicos las primeras declaraciones destacaron los desafíos que enfrentan los activistas en la mayoría de los países del norte y sur de África como Argelia Egipto y Malawi por ejemplo en la 51 sesión ordinaria de la comisión africana celebrada en mayo del 2012 el Instituto de Estudios de Derechos Humanos del Cairo ha señalado la situación preocupante que viven los defensores de los derechos humanos en Argelia que sufren hostilamiento policial y judicial continuo incluyendo por supuesto arrestos interrogatorios y enjuiciamientos se han citado diferentes ejemplos en el trabajo y de manera similar con respecto a Egipto el informe destacó la privación del derecho a la libertad de defensores de derechos humanos a través de arrestos arbitrarios y allanamiento de oficinas de ONGs por parte de las fuerzas de seguridad también se ha señalado una campaña de difamación dirigida por el gobierno para desacreditar a estos grupos como agentes extranjeros otras organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas también han denunciado violaciones similares en la República Democrática del Congo en Malawi en Senegal en Uganda en Zimbabue que incluyeron arrestos arbitrarios trato degradante en las prisiones y agresiones físicas y amenazas de muerte y ejecuciones extrajudiciales estas violaciones que surgen principalmente durante periodos sobre todo electorales son perpetrados por actores espazales que rara vez han sido responsabilizados por sus actos estrechamente relacionado con el duro trato que reciben los defensores de los derechos humanos están las restricciones al funcionamiento de las ONGs los informes señalan que en ciertos estados han adoptado leyes y políticas que limitan o frustran su funcionamiento estas restricciones generalmente violan la libertad de conciencia y asociación de manera similar Amnistía Internacional en la misma sesión ordinaria de la comisión en la 51 llamó la atención sobre Etiopía en donde se imponen restricciones excesivas al trabajo de las ONGs la principal de ellas tiene que ver con la financiación es decir está prohibido hay una restricción prohibido que estas organizaciones reciban más del 10% de su financiación de fuentes extranjeras lo que resulta que al menos 17 organizaciones ONGs hayan cambiado su mandato además estos organismos tienen el poder de exigir cualquier documento en posesión de una ONG incluidos los testimonios de las personas que han sufrido violaciones lo que contraviene por supuesto los principios de confidencialidad y ponen aún más en peligro a las víctimas además algunas organizaciones se han visto obligadas a eliminar ciertas áreas de trabajo de sus mandatos como la supervisión de elecciones e incluso cambiar sus denominaciones la Administración Internacional afirma que estas medidas tienen como objetivo restringir efectivamente por supuesto las voces críticas y limitar el escrutinio gubernamental lo que resultaba en la violación de derechos civiles y políticos como la libertad de asociación y de expresión respecto al análisis del cumplimiento a través de comunicados informes de relatores especiales pues los relatores especiales lo que hacen es supervisar ciertas áreas específicas de derechos humanos y por ende solo pueden proporcionar una visión muy concreta de las mismas sin embargo sus nombramientos son un fuerte indicador de ese conjunto de derechos que la Comisión Africana considera problemáticos y que requieren atención adicional estas áreas incluyen tanto el trato o acoso a los defensores de los derechos humanos la libertad de expresión los derechos de las mujeres los derechos de los presos y los derechos de los refugiados según los informes disponibles se observa un fuerte enfoque en el hostigamiento de los defensores de los derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión y reunión los análisis de los países afectados muestran que estas violaciones ocurren principalmente en regiones volátiles que experimentan conflictos electorales o armados por ejemplo el actual relator especial sobre refugiados solicitantes de asilo desplazados internos inmigrantes en África ha expresado su preocupación por la decisión de Sudán de expulsar a organizaciones humanitarias internacionales y nacionales así como a su personal de Darfur tras las acusaciones de la Corte Final Internacional contra su presidente Omar al-Bashir es importante señalar que Sudán ha estado inmerso en años de guerra guerra civil y conflicto y su líder ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra también se ha destacado la situación cada vez más preocupante de los refugiados debido a los conflictos sostenidos en todo el continente especialmente la República Centroafricana en Sudán en Somalia en Nigeria y en el Congo el relator especial ha destacado también la persecución de los activistas de derechos humanos en uno de sus informes ha resaltado el asesinato de defensores de derechos humanos en la República Democrática del Congo y ha planteado la difícil situación que viven las mujeres defensoras de los derechos humanos en Zimbabue quienes son víctimas de actos de violencia y acoso también se ha destacado en los informes el acoso hacia las mujeres en entornos laborables mujeres defensoras de derechos humanos en entornos laborables desfavorables con costumbres patriarcales y leyes nacionales que niegan a estas mujeres el pleno disfrute de sus derechos además se registra lamentablemente violencia sexual contra ellas y asesinatos y contra ellas y contra quienes defienden las variaciones en la orientación sexual y la identidad de género considerando las normas eurocéntricas los relatores especiales también han llamado la atención de los estados sobre posibles infracciones como es en el caso de Uqueña donde se solicitó al estado que rechazara los proyectos de ley propuestos que entraban en conflicto con las disposiciones de la carta sobre la libertad de expresión también recientemente en 2019 se expresó preocupación por los casos recurrentes de cierre gubernamental de internet en el chat sudán en el congo gabón y zimbabue en relación con la libertad de expresión y el acceso a la información en conclusión el propósito de este pequeño estudio que os he compartido ha sido analizar la implementación estatal de la carta a través de sus informes estatales también se ha prestado atención a las declaraciones de las ONGs y los relatores especiales en líneas generales los informes indican que la implementación de los derechos civiles y políticos en los estados examinados ha estado caracterizada por la represión estatal además los derechos socioeconómicos y de los pueblos han sido deficientemente aplicados y los derechos de las mujeres no han alcanzado ni de lejos el nivel deseado según la establección del protocolo de Marfuto no obstante esto no significa que los estados no hayan tomado medidas fructíferas para cumplir con sus obligaciones por el contrario se ha observado que han adoptado acciones directas y positivas para proteger los derechos garantizados en la carta y promover la igualdad establecida en el protocolo por ejemplo como hemos visto hace poco SUDAD asignó el 25% de los escaños legislativos a mujeres para fomentar su participación política asimismo Nigeria y Camerún cuentan actualmente con una representación femenina superior al 30% en los gobiernos es decir se han realizado esfuerzos similares en áreas de derechos socioeconómicos donde los estados han trabajado para lograr impactos positivos y directos en la salud y en la educación consideramos por tanto que es importante reconocer estos esfuerzos positivos en las evaluaciones futuras de la implementación de los derechos humanos en áfrica sin embargo hay que ser realistas y hay que concluir también que a pesar de esos avances los estados miembros no han logrado cumplir con los estándares requeridos por la carta por lo tanto estos progresos a menudo equivalen a un cumplimiento parcial de responsabilidades que revelan deficiencias evidentes en la implementación los informes de las ONG y los relatores especiales han señalado de tendencias antidemocráticas por parte de algunos países examinados el acoso a los defensores de los derechos humanos indica un escaso compromiso con los ideales de la carta si bien estos informes no abarcan todos los estados miembros resaltan los desafíos que enfrentan muchos países que tienden a ser intolerantes ante cualquier forma de oposición o disidio al examinar el grado de cumplimiento de la carta se han identificado temas clave y razones para el incumplimiento parcial o total de las obligaciones de los estados estas razones incluyen la falta de voluntad política la limitación de los recursos humanos y financieros las malas condiciones económicas las inclinaciones y estereotipos culturales la pobreza y por supuesto el analfabetismo en resumen la práctica de los derechos humanos en el continente es heterogénea aunque se han implementado muchas medidas legislativas y otras acciones positivas para promover estos derechos aún persisten prácticas arraigadas y otras situaciones que crean un panorama mayoritariamente negativo los estados muestran una inobservancia significativa en todas las categorías de derechos estudiadas mientras que algunos incumplimientos se deben a condiciones económicas precarias y costumbres arraigadas otros especialmente en relación con los derechos civiles y políticos se deben a tendencias claramente antidemocráticas y falta de voluntad política y esto plantea interrogantes sobre el compromiso de los estados por sus obligaciones en virtud de la carta lamentablemente y hasta el día de hoy sigue existiendo una brecha considerable entre la teoría de los derechos humanos en África tal y como establece en la carta y su aplicación práctica por parte de los estados muchísimas gracias bien pues ha sido un panorama muy interesante sobre la carta africana de derechos humanos lo has expuesto muy bien me ha parecido que has hecho una exposición brillante sobre un tema complejo y has tratado temas polémicos controvertidos bueno como es habitual y tradicional en el taller ahora vamos a hablar abrir un turno abierto de palabra yo tengo muchas preguntas pero las dejo para el final y si alguien quiere intervenir pues que abra el micrófono que le dé la mano bueno pues ya que no hay por ahora no hay intervenciones me gustaría porque a lo mejor no todo el mundo domina el derecho internacional que nos explicaras un poco las diferencias porque la carta la comisión africana entiende de quejas individuales entiendo pero propiamente no es un tribunal como el tribunal europeo de derechos humanos explícanos esto un poco sí el sistema africano pues está dividido tiene dos órganos la comisión africana que conoce de estas estas quejas individuales pero que no tiene poder coercitivo y está la corte africana que tiene un poder ya judicial que ya sería más parecido a nuestro a nuestro tribunal europeo de derechos humanos claro claro que es otro otro órgano es otro órgano entonces tenemos la comisión africana y la corte africana la comisión africana conoce promueve protege supervisa y la corte es la sería nuestro equivalente al convenio europeo al tribunal europeo de derechos humanos pero el tribunal europeo el tribunal la corte africana tiene que interpretar la carta africana sí ah vale vale bien luego otra pregunta esta es más filosófica una de las cosas que se suele decir con esto del multiculturalismo el universalismo llevamos varios años debatiendo estos temas es el tema del colectivo de que en áfrica y en asia por ejemplo no son tan individualistas las mentalidades sino son más bien colectivas o son más bien pues tienen unos valores familiares muy fuertes o están pensando las virtudes más que los derechos o en los deberes más que y tú has hablado de subregiones que yo creo que es una manera de hablar ¿no? pero también has mencionado religiones culturas yo creo que tiene un componente religioso muy importante con todo lo que significa la religión en áfrica que es una cosa muy variada digamos que hay diferentes subregiones digamos y también lo que se suele decir en los estándares de derecho internacional el origen racial y étnico o las tribus ¿no? que eso se interpreta de una manera diferente en áfrica digamos teniendo en cuenta todas estas cosas ¿cómo cómo interpretas la diversidad del continente africano? ¿cómo cómo 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 se puede entender para alguien que no que no ha vivido allí o que no ha estado allí o que no conoce qué es aquello? porque si tenemos que aplicar unos derechos a una población homogénea vale pero siendo la población tan distinta sí eso es uno de los grandes desafíos es uno de los grandes desafíos del continente africano es no sé si no sé si no sé si tiene solución pero aplicar por ejemplo incluso la carta africana que ha sido ratificada por todos los estados africanos hay muchas disposiciones que muchos estados no no aceptan por ir en contra de sus creencias ya sean culturales ya sean religiosas entonces bueno hay una hay un desafío muy grande allí en la aplicación de los derechos y no sé cómo o sea no sé no sé cómo se puede solucionar porque incluso ratificando un instrumento de derechos humanos después se no se acepta no se acepta como tal el contenido de ese derecho claro lo que estás diciendo es que se ratifica la carta pero no se aplica en algunos lugares si se ratifica la carta o en algunos casos se ratifica incluso el protocolo pero después se presentan por ejemplo reservas entonces claro esa carta o ese protocolo en su contenido más esencial queda vacía y una pregunta que me está ocurriendo ahora ¿cómo estarían las situaciones de pluralismo jurídico? es decir en Latinoamérica hay autoridades estatales y autoridades indígenas esto se da en África de alguna manera ¿hay autoridades más cercanas que aplican un derecho o unas costumbres un derecho indígena o unas costumbres que son más cercanas a la comunidad y hay un derecho estatal que sí yo creo que es muy parecido en algunas zonas africanas sí que es verdad que el gobierno hay a veces que sí que se acerca mucho a las normas costumbres indígenas pero no es lo predominante bueno me voy a callar un poco y voy a dejar paso a intervenciones de de quien nos está escuchando adelante yo tengo una pregunta muy amplia sobre un tema que he trabajado ¿no? y sobre esto también hablamos alguna otra vez ¿no? el tema de la universidad de los derechos la universidad de la carta y una figura que se llama los delitos culturalmente privados que yo le dediqué un trabajo cuando no se había publicado en español nada sobre este tema que son particularmente interesantes pues que en África digamos tienen una una especial problemática algunos de ellos los has abordado pero me gustaría que te refirieras son cosas muy conocidas son cosas muy conocidas pero me gustaría que te refirieras es decir mi posición o sea en un momento lo has explicado has dicho los gobiernos están en contra de estas prácticas sin embargo el Senado está a favor no he entendido este Senado a qué te referías ¿era un Senado jurídico? ¿era un Senado de verdad? o si es que eran las tradiciones o por ejemplo si yo te digo la poligamia la lapidación de las adúlteras la ablación del clítoris los albinos en África las minorías LGTBI los matrimonios acordados todo esto son costumbres africanas en diferentes partes de África ¿qué nos puedes decir de la posición de la carta sobre estas prácticas? Sí bueno la carta es verdad que por ejemplo la la eh por ejemplo el derecho hay muchos derechos que no contemplan pero eh a ver a ver cómo lo explico vamos a ver para que para que se me entienda mira la carta por ejemplo establece una multitud de derechos luego los estados ratifican la carta aceptan esos derechos o les dan les dan valor jurídico a sus derechos pero después particularmente cada uno de los estados eh cuando yo digo Senado sí como cuando eh quieren eh aplicar esos derechos pues ahí es donde ya justifican que no esto está es contrario a nuestras creencias religiosas por ejemplo las uniones homosexuales eh o eh abolir la la mutilación genital femenina pues eso es contrario también a nuestras prácticas culturales eh los matrimonios polígamos pues eso eso no se puede abolir porque eso es contrario a nuestras prácticas religiosas es decir hay como un doble filtro primero aceptamos pero después cuando queremos aplicarlo a nivel nacional pues ya decimos que va es contrario a es contrario a y aplicamos las reservas claro claro en cierta manera sería algo así como un cierto pluralismo jurídico ¿no? una normativa que va en un lugar una normativa estatal que va en un lugar y unas y después la normativa interna otra normativa interna que va en otro en otro camino pero es es cierto que en algunos sectores de África los albinos están perseguidos es hay como una maldición que les asocia a la mala suerte y que hay asesinatos de albinos sí 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 es verdad sí es verdad son muy perseguidos y después son también sometidos a ciertos rituales bueno cosas así muy muy extrañas sí claro claro sí tengo una última pregunta yo bueno hay una pregunta en el chat si la puedes mirar dice me parece muy interesante lo que mencionaste de las industrias extractivas y el caso Shell en Nigeria ¿cómo ve la comisión la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos? sí pues mira muchas gracias Laura Arenas por la pregunta el caso Goni es un caso muy muy conocido muy conocido es uno de los casos más conocidos ¿vale? por vulneración del derecho al medio ambiente en Nigeria la comisión ha informado a Nigeria por la vulneración de este derecho pero como estamos diciendo desde antes la comisión al no tener poder coercitivo el único que hace es emitir pues las asesoraciones finales en realidad son dictámenes son observaciones son pautas a seguir pero no vinculan a a Nigeria no vinculan al Estado entonces bueno el Estado ha sido condenado por la comisión africana y también por la corte africana pero a día de hoy todavía no se ha reparado el daño a la población de Nigeria más preguntas bueno pues ya que no hay más preguntas yo voy a preguntar aunque bueno tengo una duda genuina si en la carta africana hay alguna mención al derecho al desarrollo al derecho al desarrollo sí al derecho al desarrollo de los pueblos de los pueblos sí de otros pueblos a contribuir digamos al no sé si me explicó sí pero más bien más bien no en ese sentido sino en el sentido de 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 que el Estado permita a a los a los pueblos desarrollarse en diversa en diferentes en diferentes ámbitos no a nivel o sea es decir no a nivel continente sino a nivel nacional pero desarrollo se entiende desarrollo económico desarrollo lo que habitualmente se entiende como desarrollo económico social cultural hay una cosa que pasa con los pueblos indígenas y es que suponen una alternativa al capitalismo y tiene una cosmovisión distinta y que por ejemplo esto del desarrollo pues estarían proponiendo una cosmovisión distinta no estarían por ejemplo que es la típica discusión entre multinacionales y y pueblos indígenas que ellos prefieren pues estar viviendo como como hacen tradicionalmente en sus recursos naturales y la propietaria que quiere utilizar esos recursos de otra manera esa visión de la alternativa de la cosmovisión alternativa llamémoslo así también ocurre en áfrica sí de hecho estos pueblos estos grupos estos grupos étnicos tienen este este derecho al desarrollo el derecho al medio ambiente el derecho es decir el estado debe proporcionar a estos grupos la posibilidad de que ellos puedan desarrollarse en su en su particular economía ya sea como dices tú ya sea ganadera o de agricultura o ya sea agrícola debe el estado respetar y garantizar a estos pueblos su derecho al desarrollo económico social y cultural hay alguna mención en la carta africana a los temas de corrupción o esos tienen otro tratado porque en áfrica sí que es un tema la corrupción bueno en todos los países pero en la carta no hay una mención expresa a la corrupción ¿te refieres a la corrupción política? sí no hay no hay mención expresa la corrupción política quizá a lo mejor ya después cada estado en su en su propia legislación hay una legislación concreta yo en mis clases doy una asignatura que se llama corrupción y rendición de cuentas y comparamos la regulación africana del blanqueo de capitales con la europea con la americana y bueno hay diferentes normativas que son distintas y hay que han hecho una pregunta por el chat sí sí Ingrid Torres sí Ingrid Torres muchas gracias dice quisiera plantear una pregunta ¿qué medidas han tomado los estados africanos para incorporar los principios de la carta africana en sus legislaciones nacionales y políticas públicas relacionadas con el patrimonio cultural tal vez conoces alguna medida sobre la solididad de la patria de los indivinos culturales historiados durante el periodo colonial pues realmente no hay ninguna mención no quiero mentirte pero creo que no hay ninguna mención estoy casi al 90% segura de que no hay ninguna mención a la repatriación de bienes culturales la verdad es que debería mirártelo pero creo que no porque la carta africana tampoco tiene muchos artículos y no no creo que no hay ninguna mención Ingrid bueno esto está de mucha actualidad actualmente ¿no? en España sí 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 los museos y ese tipo de cosas y de de Bélgica sobre todo ¿no? de la de la ¿cómo se dice? de la África belga del Congo belga de cómo era la interpretación en un caso y en otro ¿más preguntas? aquí hay otra de Miguel Ramírez que dice me gustaría saber si la carta africana contempla alguna cláusula para combatir progresivamente prácticas religiosas que puedan contravenir con derechos humanos contemplados en la legislación y interpretación de los instrumentos universales de derechos humanos no la carta no contempla ninguna cláusula para combatir ninguna práctica religiosa en principio si práctica religiosa te refieres a mutilación genital femenina y todas y todas y similares no son prácticas religiosas son prácticas culturales y contra esas prácticas culturales sí hay hay disposiciones ya tanto en la carta como en el protocolo de Maputo sobre los derechos de la mujer pero prácticas religiosas no hay no hay nada que no hay ninguna disposición que establezca alguna limitación o alguna exclusión de alguna práctica religiosa por parte de algún estado o de algún grupo o de algún grupo étnico o de algún no prácticas culturales sí sí que hay hay otra pregunta nos pregunta Juan Pablo la heterogeneidad cultural religiosa es un problema para el avance de la carta hay una posible reconciliación el principio de universalidad de los derechos humanos con la diversidad cultural y los valores tradicionales de cada nación la heterogeneidad cultural es un problema para el avance de la carta es un problema es un reto más que problema diría que es un reto la heterogeneidad cultural sí es un reto para la aplicación efectiva de la carta africana la aplicación de la carta y sus protocolos es un reto es un gran reto que no sé si el estado no sé si el continente africano va a poder asumir y bueno es una es una de las desventajas de la diversidad cultural de África y luego nos pregunta también que si hay una posible reconciliación entre el principio de universalidad de los derechos humanos con la diversidad cultural y los valores tradicionales de cada nación no sé si habrá una reconciliación pero creo que sí que pueden existir a la par es decir puede existir una universalidad de los derechos humanos creo que en la primera sesión en la que yo participé en el taller del progresismo cultural estoy hablando sobre la universalidad y el relativismo de los derechos humanos en África de los derechos de las mujeres y creo que es posible que conviva que coexista la universalidad de los derechos humanos en África y el relativismo la diversidad cultural el relativismo cultural en algunos apartados en algunos contextos bueno a mí me gusta explicarlo de otra manera no que convive la universidad del relativismo sino que los derechos universales se interpretan de forma tenue y las culturas son densas y entonces la dignidad humana se interpreta universalmente de forma tenue cada cultura la interpreta un poco de alguna manera pero hay cosas que son inaceptables hay cosas que son inaceptables si fuéramos completamente relativistas la ablación del clítoris lo de los albinos todo esto nos parecería que estaría bien porque serían los valores internos de una cultura sin embargo hay cosas que consideramos que son contrarios a los derechos humanos que es hay una expresión que se llama la alteridad inaceptable eso que decimos que no sin embargo eso es como un mínimo como un denominador un punto que no aceptamos sin embargo hay todas otras muchas cosas que pueden ser culturales y que pueden tener una 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 variabilidad ¿no? ¿no? ¿no crees que puede coexistir ambas ambas cosas pero cada cada cosa en su en su medida por ejemplo has hablado de la violencia de género sí hay un caso en Chile donde los indígenas los defensores de los indígenas dijeron que la violencia de género era una costumbre cultural y que no les tenían que condenar era un delito culturalmente motivado entonces claro no eso no vale no vale que todo es interno en una cultura hay cosas no creo que pueda existir el relativismo y el universalismo o sea el universalismo o sea yo defendería un universalismo de forma tenue que se puede interpretar interculturalmente de forma densa en todas las culturas en diferentes culturas de forma densa pueden haber varias variaciones pero hay cosas en cada cultura que no nos gustan y que son contrarios a los derechos humanos no no eso sí eso estoy de acuerdo contigo eso sería la bueno eso es lo que está como lo explico yo no sé más preguntas uy Luis Miguel sí a ver espera pero antes creo que había otra Andrea Mesa Andrea sí sí adelante sí Andrea Mesa pregunta si existe algún órgano que controle la ejecución de las sentencias de la Corte Africana de Derechos Humanos los países han dado cumplimiento a los fallos de la Corte en el sistema africano no existe ningún órgano superior a la Corte Africana tenemos a la Corte Africana y a la Comisión Africana ya está la Corte Africana es la que supervisa la aplicación de sus propias de sus propias decisiones los países han dado cumplimiento a los fallos de la Corte no hay un cumplimiento total de todas las decisiones de todas las decisiones de la Corte Africana lamentablemente ¿Luis Miguel? sí Luis Miguel sí ¿cómo se ve el panorama de los derechos humanos en África? en Latinoamérica está en AUF la estigmatización de los defensores de la educación en los derechos humanos se le llama adoctrinamiento por parte de líderes políticos y populistas todo esto puede estar llevando a una pérdida de la legitimación del recurso jurídico porque la opinión pública cree que los valios de la Corte están extrañando o están desprestigiando bueno el panorama de los derechos humanos en África bueno en algunos aspectos está avanzando a pasos agilgantados de manera positiva y en algunos aspectos todavía tenemos un retroceso muy importante muy importante hay una gran como he explicado una gran estigmatización en algunos estados de los defensores de los derechos humanos incluso hay algunas mujeres están siendo maltratadas algunas mujeres defensoras de los derechos humanos en algunos de los estados africanos hay mucha estigmatización en ONGs defensores todas estas todas las instituciones externas en muchos estados se ven como enemigos con visiones fuera fuera de lugar con visiones eurocéntricas que vienen a cambiar todas estas creencias como sabemos culturales y religiosas que se tienen entonces bueno todo se ve con un poco de reticencia todas estas instituciones externas se intentan y también por parte de los estados los gobiernos se intentan también que la población no confíe en estas instituciones como ya sean ONGs ya sean defensores de los derechos humanos dice ¿crees que los valores de la carta se están expandiendo o desprestigiando? los valores como tal muchos gobiernos de muchos estados africanos están desprestigiando los valores de la carta al no cumplir con sus deberes eso es lo que yo creo porque los valores son muy claros tanto en la carta como en sus protocolos lo que pasa es que los estados no están poniendo de su parte Tengo otra pregunta de Stefi Cruz ¿cómo se ha dado la aplicación del turismo sostenible responsable desde la mirada de la carta africana? Bueno la carta africana no 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 hace mención a al turismo ni sostenible ni no sostenible la verdad es que en el momento en el que se redactó pues tampoco se tuvo mucho en cuenta esta 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 cuestión creo que África está sumida en otros en otros problemas en otros en otras preocupaciones mucho más importantes y mucho más difíciles de 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 garantizar que que en el turismo sostenible en este momento muy bien pues estupendo ha sido maravilloso yo lo he pasado muy bien ha sido muy interesante creo yo ha habido muchas preguntas han sido muy muy interesantes muy y bueno quiero agradecer a la ponente a Fátima que ya nos ha acompañado en varias sesiones ha sido todo muy muy interesante nos has dado mucha información será muy útil desde el punto de vista de los derechos humanos como decía África es la gran desconocida y gracias a ti pues la conocemos un poco mejor y espero que tengas mucha suerte en tu tesis doctoral que leerás esperemos este año sí tiene que ser este año y ya está no hay más bien bien pues que tengas mucha suerte muchísimas gracias estamos en contacto muchas gracias gracias a todos por las preguntas si estuviéramos en el aula sí adelante quería agradecer a todos por sus preguntas la verdad que son muy interesantes y a mí también me ayudan mucho los comentarios las preguntas como he dicho al principio de la intervención pues estas tres sesiones que he tenido con vosotros pues me han ayudado muchísimo porque también quieras o no yo estoy aquí también para plantear cosas que a lo mejor no se me han ocurrido o cosas entonces yo las planteo aquí vosotros me dais vuestra opinión o diferentes puntos de vista y eso me enriquece muchísimo mi trabajo muchísimas gracias bueno pues muchas gracias y la próxima sesión será dentro de tres semanas con su lucha cartegui sobre sostenibilidad muchas gracias y hasta la próxima sesión muchas gracias muchas gracias Fátima muchas gracias a todos los asistentes gracias a vosotros gracias 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 Gracias.